A continuación, le mostraremos cómo ingresar los estados financieros individuales. Ingrese al sitio web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Segur, www.supercias.gov.es. De clic en Ingreso de Estados Financieros 2014-2018. Le aparecerá un recuadro con las instrucciones para descargar una aplicación que le permitirá ingresar sus estados financieros. Ejecute la aplicación descargada. Escriba el usuario y contraseña de la compañía y de clic en Ingresar. Verifique los correos electrónicos y números celulares donde se le enviará la confirmación de recepción de los estados financieros. Indique si su compañía presentará estados financieros consolidados. A continuación, aparecerá una pantalla con cinco pestañas. En la primera, ingrese los datos de la compañía. La segunda pestaña permite el ingreso de los valores del estado de cambio de patrimonio, los cuales podrá tipear o cargar desde un formato establecido. Este formulario se encuentra disponible y explicado en el manual del usuario, los cuales podrá obtener desde el sitio donde descargó la aplicación. Luego, se abrirá la pestaña de estado de flujo de efectivo, donde también podrá tipear o importar los datos. En la pestaña de documentos, cargue los archivos PDF de los anexos solicitados. En la última pestaña, procederá a llenar la encuesta de observación y sugerencias. Asegúrese de guardar antes de enviar la información y espere hasta que se cargue. Finalmente, recibirá a su correo electrónico y número celular la confirmación de recepción. Y de esta forma, habrá completado correctamente el envío de los estados financieros.